Quiero, yo contigo quiero, quisiera subir. Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a conocer los detalles del libro Los Cuentos de Enzo Armando, porque me lo pidieron las nenas. Así se llama, y recibimos a su creadora, el escritor, publicista, músico, profesor de piano y tecladista, Rodolfo Kunin. Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Como decía Cuca, publicista, músico, profesor de piano. Sí, un poco. ¿Cuál es el rol que más te...? Y los publicistas metimos un poco, entonces estaba todo. Nada, lo que es mi profesión básicamente es trabajar en publicidad, soy redactor publicitario, y bueno, lo de la música es un poco hobby y un poco profesión también, pero lo principal es la publicidad y la comunicación. Ahora, Rodolfo, decís que sos tecladista y profesor de piano de bandas de dudosa reputación. ¿Por qué dudosa reputación? No, porque no, no, eso, o sea, proyectos que todavía no han explotado a ser cosas súper conocidas, básicamente por eso. Claro. No por los integrantes en este caso. No, 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 no dudamos en la reputación de los integrantes. Bueno, contanos cómo surgen los cuentos de Enzo Armando. Bueno, el origen del personaje de Enzo Armando, yo escribí un tiempo en un sitio de deportes, se llamaba que no ni no.com, que era un portal de deportes, y, bueno, justamente en un portal de deportes y le iba a hacer una columna que fuera como una temática libre, como humorística, que no tuviera un nombre que me permitiera a mí decir cosas como un poco más arriesgadas o más jugadas. Y, bueno, siendo un sitio de deportes se me ocurrió este personaje que es un Enzo Armando, que era una referencia a Enzo y a Diego. Sí, ahí yo mostraba la tapa, ¿no? Pero la contratapa, a ver si la podemos mostrar en algún momento, este, Pablito, ahí tenemos lo que es la tapa. Y la contratapa, cuando mirás la tapa te das la postura de Diego y la cara de Enzo, y de atrás es Maradona. Sí. Está Armando. Sin duda. Totalmente. Claro, con la 10 además. Claro. Tal cual, tal cual. ¿Qué mezclaste de los dos? ¿O qué sacaste de los dos? Bueno, en realidad la idea la trabajé con Nacho González, que es un diseñador gráfico, ilustrador, que es muy, muy talentoso. Y yo le planteé la idea de que tuvieran los dos personajes presentes y se me ocurrían cosas de elementos, yo que sé, el reloj este de Maradona típico, las caravanas. Obviamente en Enzo están los ojos, que es como su elemento destacado. Y bueno, y él con esa información lo armó, que en realidad si lo miramos al personaje es como que la mitad de arriba es un Enzo y la mitad de abajo es un Diego, más o menos lo que quedó. Y no cambió de nombre, pese a que varios seguidores le han pedido cambiar, ¿no? Sí, lo que pasó es que yo me encariñé mucho con el personaje y si bien originalmente era sobre deportes específicamente, con el tiempo empecé a escribir otras cosas y empecé a acumular cuentos de otras temáticas y bueno, mantuve el personaje porque lo quería, ¿no? Y hoy día ya los cuentos de San Armando no es algo de deporte específicamente, sino que hay cuentos de todo tipo de temáticas y de distintas cosas. ¿El Enzo y Diego te marcaron de alguna forma? Sí, sobre todo El Enzo, como uruguayo, era muy fanático de adolescente de él, seguí su carrera, después hasta me hice un poco hincha de Riven en Argentina por él. Y bueno, y Maradona porque es un ícono para la generación nuestra, gigante. Tengo el recuerdo de la final del 86 y de ahí en adelante, bueno. Y es el símbolo del fútbol y del deporte para Latinoamérica, ¿no? Claro. ¿La idea es continuar con otros proyectos con Enzo Armando o...? Bueno, vamos a ver para dónde va. Sí, me gustaría volver a escribir algo más de ese estilo, de columnas, periodísticas, ese tipo de cosas me gusta. Como que el proyecto de los cuentos me insumió mucho, mucho trabajo. Son años de juntar trabajos que los escribí, digamos, de cero. Cosas que surgieron de talleres de reacción en tiempos de facultad. Es una sumatoria de cosas y también pasa mucho en publicidad que uno a veces escribe o tiene ideas que no las puede ejecutar en la profesión o guiones que se le ocurren que por alguna razón u otra no son aceptados o no cuadran con el momento. Y esas son cosas que uno va guardando y después, bueno, las puede adaptar para cuentos, para otra cosa, para otro uso, digamos. ¿Tenés la idea de que el libro le pueda llegar por lo menos a Enzo? Me encantaría, me encantaría. Este, voy a hacer las gestiones que pueda para llegar, pero me encantaría. Y hablando de gestiones, ¿tuviste que hacer algún tipo de gestión? Porque de alguna forma hay una asociación directa, ¿no?, con ellos. No. ¿Te lo planteaste en algún momento? Decir, che, y gustará, no gustará, me saltará, ¿viste cómo es? Y bueno, era un riesgo que corría. La idea también de que sea una caricatura y que no sea una referencia tan directa o fotográfica, obviamente también es como una cuestión de respetar la imagen de ellos. Pero no, o sea, yo creo que está hecho desde el afecto y desde la admiración, así que no creo que genere problema, ¿no?, por eso. Tal cual. Por lo menos no ha tenido problema hasta ahora. Hasta ahora venimos bien. Capaz que habrá que salir de los medios, sí. ¿Por qué pusiste porque me lo pidieron las nenas? Sí. Bueno, la frase esa es parafraseando a Diego, a Maradona, que siempre decía, si me lo piden las nenas, me voy a Italia, si me lo piden las nenas, dejo el fútbol. Y es una muletilla que quedó entre amigos y que si me lo piden las nenas. Y lo curioso es que el destino quiso que yo hoy tenga una nena y esté esperando una segunda nena que está en camino. Así que capaz que hubo un mensaje ahí del universo. Son señales, como decían, ¿no? Y si tuviésemos, aquellos que de repente no lo hemos leído, de describir alguno de los cuentos de Enza Armando, ¿qué nos contarías? Bueno, son cuentos bastante cortos que salieron así. Yo creo que eso es una deformación un poco del trabajo en publicidad, que en la publicidad te obliga a contar historias, presentar una historia, el desarrollo y el desenlace en tiempos muy, muy breves. ¿Pero tiene que ver todo solo con el deporte, no? No, no, no. Es temática súper amplia. Pero quiero decir que el abordaje de los cuentos cortos capaz que es un poco una derivación de eso. De formación publicitaria también. De cómo, ahí va, de formación. Y bueno, temáticas varias y hay como muchos recursos, o sea, yo soy creativo, por más que la palabra suena un poco pomposa, pero como que hay intención de buscar ideas dentro de los cuentos, ya sea ideas en las historias o ideas en los recursos. Hay cuentos en los cuales se hace mucho juego con las palabras, con palabras. Que suenan similar y contar una historia con palabras que suenan todas muy parecidas, con utilizar comparativos de una forma que no se usan habitualmente. Hay un cuento que está gustando mucho que es un pie de página que habla, que hace una cita sobre una frase y se expresa un pie de página que todos lo odian al pie de página y por qué dice, hay que leer un texto que no tiene que ver con el cuento y bueno, expresa su molestia y por qué está ahí, por qué es maltratado. Es como un... hay ejercicios de lenguaje que son, creo yo, bastante novedosos. Y sobre todo, casi todo, apuntando al humor. Al humor. Que no fue buscado en un origen, pero fue un poco lo que terminó pasando. Ajá. El cual. Rodolfo, ya el libro lo podemos encontrar en las librerías, porque ahora más se viene el Día del Hijo y... Un buen regalo. Es un lindo regalo. Sí, creo que sí, ya está en todas las librerías, está disponible para quien lo quiera. ¿Estás pensando en otros personajes así como este o no? Por ejemplo, y te lo tiro, agarrarlo si querés, un Tony Pacheco o un Álvaro Recova. Sí, el otro día en la... Sí, con más justo esa dupla. Claro, esa dupla que bueno. Que uno ya los asocia juntos, no separados, ¿viste? Ah, sería Tony Recova. Igual es en la cancha, pero familia en la vida, ¿no? El otro día cuando teníamos la presentación del libro y un amigo y colega, Nicolena, que fue el que escribió el prólogo, me decía que el próximo tiene que ser Susana Mirta, saliendo del mundo deportivo. Claro. Claro, podía ser. También totalmente de acuerdo. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, muchos éxitos y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos al móvil.